¡Gracias! 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 Se los veo fuego, un complex visual Reconozco que los quiero, pero los estoy dejando estar Cuando nunca hay el sol, las mujeres me lloran Si me la cumplea, me estás viviendo Cuando nunca hay el sol, las mujeres me lloran Si te ha gustado el tiempo Cuando nunca hay el sol, las mujeres me lloran Si me la cumplea, me estás viviendo Cuando nunca hay el sol, las mujeres me lloran Si me la cumplea, me estás viviendo ¡Ajá, al de San Jero! Es mi amor y mi amor feliz ¡Ajá, al de San Jero! Es mi amor y mi amor feliz ¡Cuánto caiga el sol! ¡Pusca la suerte! ¡Cuánto caiga el sol! ¡Cuánto caiga el sol! ¡Ajá, al de San Jero! ¡Cuánto caiga el sol! ¡Cuánto caiga el sol! ¡Cuánto caiga el sol!